Día miércoles, con muchísimo ánimo, estamos comenzando un tremendo programa que hemos preparado para todos ustedes, panel completo. Equipo completo para comenzar con Camilo Jardín. Pero ¿por qué me empujas? Que es Juan y Mara. Y con la Juli, ahora, ojo, ojo con esto. Las mujeres a veces se enojan. Y ojo, no soportan a maltratar o a agredir. Es lo que le pasó, por ejemplo, a una mujer en Temuco, que fue al estadio Germán Becker y agredió a un tipo, aludiendo que a los 12 años ese tipo había abusado de esa mujer. Tenemos la imagen para comprobar esto, para corroborar esto. Pongan atención a lo siguiente, mira. ¡Arráncate! 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 ¿Quién es el suyo? 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 ¡Saca, saca tu mano! ¡Mira tu mano! ¡Pongan atención! ¡Pongan atención! ¡Ya, mi p****! ¡Pongan atención! ¡Arráncate! Lo que estamos viendo es, precisamente una mujer de alrededor de 28 años, que llegó al parque Germán Becker en Temuco, pasada las 7 de la tarde, para encarar a un vendedor de confites, que supuestamente había abusado de ella cuando tenía 12 años. Ante estas imágenes, que no son las únicas, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Las mujeres estamos más confiadas de sí mismas y somos de armas tomar, Felipe? ¿Hemos cambiado? Han cambiado porque además ella se ve que está súper clara en su objetivo. Súper decidida. O sea, ella no va a discutir, ella va literalmente a golpearlo. Y el tipo, fíjate que tiene una defensa bastante feble. O sea, intenta esquivar. Yo no estoy haciendo un análisis de Vox porque no soy experto. Pero él no agrede. Él se defiende. Él se defiende, pero de manera bastante tibia también. O sea, como que uno podría eventualmente interpretar que o él sabe que lo están grabando y no quiere correr ningún riesgo, o definitivamente siente alguna culpa. O también puede haberse visto sorprendido. Claro, pero ella lo golpea con el rato. Lo que no es cierto, efectivamente, es bastante choqueante, sorprendente que venga una mujer y te agreda de esta manera en pleno día. Yo creo que es de lo que hemos hablado mucho en los programas anteriores, que la gente ya está cansada y en el fondo toma, se defiende y dice, yo voy porque la justicia no va a hacer absolutamente nada. Entonces yo voy, no importa cuántos años hayan pasado, voy y lo agredo. No sé si está bien, si hay que hacerlo, pero... Ahora, el vendedor de confites tiene otra versión respecto a esta situación. Dice que no es así, que él no habría abusado de esta mujer de 28 años, sino que había un tema económico, él va a hacer una denuncia en contra de esta mujer. La historia es bastante confusa. Lo que llama la atención es la reacción de esta mujer que decide, de alguna manera, según su versión, hacer justicia y ir a encarar a la persona que supuestamente habría abusado de ella cuando tenía 12 años. Ahora, lo que sorprende de todo esto es que, claro, hay una contradicción. Por una parte ella alega abuso, por otra parte él alega que hay una deuda, pero lo que llama la atención es lo que hace el resto de las personas y hay un guardia también que está bastante pasivo. Esto de alguna manera también, como dice Eduardo, creo yo que es una cosa sorprendente, es poco habitual que pase esto. Dicho de otra manera, esto es más noticia que al revés, lamentablemente. Porque lo más normal es que los animales, los hombres, porque nos comportamos como animales, creo yo, cuando se golpea a una mujer es un verdadero animal, un primitivo, pero esto pocas veces se da, que una mujer sea la que de alguna forma golpea a un hombre. Entonces, a mí me da la sensación que el guardia o no se atreve tampoco a, de alguna forma, mediar en el asunto y el resto de la gente también como que se sorprenden. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, yo he visto peleas de hombres y he visto peleas de mujeres y cuando las mujeres se enojan, cuando las mujeres se sienten agredidas, las que están en el acto violento, toman palco. Yo siento que no importa si son hombres o mujeres, normalmente la gente que está mirando nunca se mete. Ha pasado que mujeres las asaltan en la calle a plena luz del día y la gente hace nada. Y la gente hace nada por temor, no sé. Pero mira, Cami, hagamos algo, veamos bien este video que ha llamado muchísimo la atención respecto a esta mujer que va a encarar a su supuesto agresor 16 años después y de esta manera. Cami, hagamos algo, veamos bien este video que ha ido, veamos bien este video que ha ido, nunca más ¿sabes lo que me hizo? ¿sabes lo que me hizo? abusó de mi cuando era pendejo eso me hizo, y ahora que soy grande yo me puedo defender este se hace un se tapa la cara es un viejo para las caras y abusa de las pendejos cuando estamos aquí también creo yo demuestra si es que es efectivo lo que ella alega, si es que es efectivo en rigor, que es real demuestra una falencia brutal de nuestro sistema porque no me cabe la menor duda que ella como le dice, ahora yo me puedo defender pero yo me imagino que en algún momento ella o su familia tienen que haber hecho alguna denuncia, ¿no es verdad? que quedó en nada o nunca hizo ninguna denuncia no necesariamente Felipe recuerda que la mayoría de los abusos lamentablemente son provocados por algún cercano al núcleo familiar yo interpreto con eso, ahora me puedo ofender es que ahora, tengo el tema superado ahora que soy mujer que tengo 28 años y tengo la fuerza y enfrentarte públicamente y dejarte como lo que tú eres y con 12 años lo que suele suceder es que te da vergüenza finalmente de contar esto y puedes descallarlo y ya después, 16 años después dice ya es muy tarde, que voy, voy la gente se mete y la gente como que algo le dice pare señora y la señora lo encarga y le dice tú sabes lo que me hiciste y además está apoyada por un tipo que anda con un algodón de azúcar y ese tipo como que corre al guardia corre a las personas que quieren intervenir y deja que esta mujer agrega a este vendedor ahí en el Germán Becker mi pregunta acá es porque suele pasar que finalmente ella se está defendiendo años después está bien, pero que la castigada va a ser ella por golpearlo o efectivamente a realizar un caso de abuso sexual a sus 12 años lo que pasa es que después de 16 años yo creo que es tremendamente complejo poder probar un caso de abuso hoy día es difícil probar un caso de abuso a un menor o a una menor y 16 años atrás es prácticamente imposible entonces yo siento que si es efectiva la reacción o la historia que cuenta esta mujer bueno, se entiende totalmente la reacción porque pasan los años y uno finalmente cae en cuenta de la situación pero hay momentos de peligro hay momentos en que nosotros yo creo que reaccionamos con la fiera que llevamos adentro exactamente no la pensamos mucho mujeres de armas tomar como todo el mundo anda de las mechas por Carol Danz la polola, la ex polola, la mamá, la tía hasta la vecina está loca por Carol Danz que tiene Carol Danz es un feo tincudo Carol Danz porque los feos tincudos arrastran tanto pero por todos lados Eduardo lo que más nos decían ayer las mujeres era cómodos chiquillas guapas porque además Cata Vallejo es preciosa es preciosa estupenda pueden pelearse por tus chicos flacuches algo tendrá algo tendrá que tendrá tenemos una nota con los feos tincudos chilenos bueno usted está de acuerdo o no por favor escríbanos a arroba bananero en la red y ya lo vamos a ver no es novedad que las mujeres de parándula se peleen a muerte por su hombre recuerda por ejemplo la guerra campal a la que se enfrentaron Daniela Campos y Titi Aubert todo por Iván Zamorano o el caso que esta semana está dando que hablar la pelea entre Falo Larraguidel y Cata Vallejos por Carol Danz tal como estos escándalos son muchos de los que se ven enfrentados los famosos pero si nos damos cuenta estos dos galanes nombrados no son para nada minos ¿qué será entonces lo que hace que las mujeres caigan rendidas a sus pies? ¿será acaso que los feos tincudos son lo que la están llevando? por eso a continuación veremos un ranking con estos galanes pero espere un poco creo que me faltó contarles un detalle si lo que usted está esperando es ver una nota con los minos más minos de la televisión uff lamento defraudarla en la siguiente nota veremos o mejor dicho buscaremos descubrir cuál es el encanto oculto que tienen estos famosos que hacen suspirar a las señoritas pongan mucha atención chiquillas que esta nota está hecha especialmente para ustedes y como no, si capaz que hasta alguno sea de su gusto en el numero 7 nos encontramos al pichichi, el famosísimo Iván Luisa Morano quien ha tenido cuanta mujer ha querido rendida a sus pies entre ellas destacamos a Daniela Campos, Titi Auer, Clint Alarraín y su actual señora la guapa María Alveró pero que tiene este hombre que ha roto tantos corazones será su pichanguera, sus dotes para el canto o su simpatía me estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor claramente no es por su belleza exterior pero quizás su simpatía hace que muchas señoritas lo prefieran y sientan que es capaz de opacar a cualquier galán en el numero 6 está nada más y nada menos quien ha revolucionado la farándula estos últimos días me refiero a Carol Danz este galán de metro y medio que tiene agarradas de las mechas a su actual polola Cata Vallejos y su ex Palo Larraguibel es el audio que me envió la señorita Catalina Vallejo escúchame bájame no me empujas de la radio andate la ch*** perra no lo voy a creer vemos que este pequeño galán que a simple vista no tiene mucho encanto es capaz de revolucionar a las chicas solo con su simpatía puede dejar locas a las mujeres solo con el hecho de hablar será su voz el encanto oculto que hace que a las féminas se le caigan los churrines en el numero 5 nos encontramos al conductor televisivo José Miguel Piñuela quien se destaca no solo por su talento en la animación sino que por su inconfundible risa que se puede apreciar a varios metros no me cree? ponga atención al siguiente video ve que tenia razón esa inconfundible risa hace que podamos darnos cuenta cuando se encuentra cerca pero será eso lo que les gusta tanto a las señoritas? porque si no es su simpatía que más puede ser? o acaso usted le encuentra algún atractivo físico? Panchito Melo es uno de esos hombres que tal vez uno se daría vuelta en la calle a mirar cierto? aunque después de observarlo en distintos personajes ya sea de padre, amante, malo, pesado, simpático, macabeo y tantos otros dígame acaso si no se ha ganado un pedacito de su corazón y de un fantasma de quien? de su colega y amigo y mejor compañero de trabajo Jacob si, igual se ve un poco Mino dígame si usted no opina lo mismo o acaso no le gusta ni idea tener en la casa un hombre tan multifacético como ese piénselo y si de actores hablamos no podemos dejar fuera a Jorge Zabaleta que aunque muchos encontramos Mino no tiene facciones muy bonitas o dígame acaso que estoy mintiendo pero mírelo bien si es chico, medio panzón, narigón pero bueno, que importa eso si el chiquillo es bien simpático igual tenemos que aceptar que cuando aparece en la pantalla nos deja bien boquiabiertas así sus personajes casi siempre nos provocan ternura ya chiquillas, acepto que este pedo Tinku igual me conquiste y me tiene loca ya, pero sigamos con lo que nos convoca mírelo a él con sus movimientos sabemos que nos Mino pero por qué no podemos recrear la vista con algún hombre simpático de buenas piernas ¿cierto? si, si, no es guapo pero para muchas mujeres es muy varonil y más encima que sea deportista lo hace clasificar al tiro entre los más tincudos ¿o a usted no le interesa después de ver estas imágenes? aunque está un poco retirado de las pistas Fernando Godoy es el gran ganador de este ranking él no le teme a enfrentarse a los grandes machos de nuestra televisión acuérdese que ganó dos veces el Mr. Teletón y nadie por más guapo fue competencia para él quizás sus movimientos sexys al ritmo de limpia para brisas la imagen de Mamón, la simpatía de Bordante opacan su tamaño y al que no sea muy agraciado total, es un feo simpático y eso es muy importante los feos tincudos alevalles, ¿usted hizo el ranking o no? hicimos con la periodista Stephanie Rojas que iba a indagar en nuestro yo no estoy de acuerdo en alguno en el espectáculo, en el deporte usted puede no estar de acuerdo y para eso está arroba, arroba, arroba comente con nosotros porque este fue el ranking que nosotros empezamos a armar de los feos tincudos partimos con el que nos convoca y es el señor Karol Danz Karol Lucero porque uno veía Karol Danz bajito, delgadito, un poco tiernudo es el típico galán claro, a nosotros nos gustan los hombres como malos, machos el rapi le gusta a usted este no te defiende de nadie este no tiene esas cosas, de hecho al lado de Fallon es como chiquitito pero tiene bonitos ojos, tiene bonita letra bonita letra bonita letra buenos sentimientos buenos sentimientos no, pero es un cabrón simpático y súper livianito cuando tu conversas con él es súper liviano mi teoría de Karol Danz es que también cuando es un hombre exitoso en lo que hace redes sociales, radio, televisión, le da muy bien yo creo que el éxito transforma también al feuche el poder que tiene Karol Danz en los medios de comunicaciones quizás lo hace atractivo a algunas mujeres esta es mi teoría es muy probable pero tiene bonito ojo y bonita caro así es como lindo tiene buena facción, tiene linda sonrisa por ejemplo y es súper trabajador y talentoso porque yo ayer lo escuché en el programa de radio y la cantidad de llamados que tiene el cabro arrasa el arrasa el éxito lo hace más pero en la forma lo que lo hace más lindo quizás lo hace más alto yo personalmente creo que Karol Danz tiene dos cosas primero está el tema de que efectivamente él se ha transformado en una persona importante dentro de los medios de comunicación sobre todo en las redes sociales de hecho va a estar a cargo junto con Nicolás Copano de las redes sociales es el que tiene más seguidores o no? es uno de los que tiene más seguidores en twitter y por lo tanto él tiene un cierto grado de poder siempre se ha dicho que a las mujeres el poder bueno le seduce pero por supuesto más allá de que efectivamente el lindo de Karol tiene cara de niño bueno es súper bueno Karol Danz Karol Danz no quiebra un huevo es súper bueno tiene cara de niño bueno igual que tu es maravilloso no tú eres más bueno oye vámonos con ahora otro chiquitito también es bajito y ganó el título de Mr. Teletón en el año 2007 el señor Fernando ¡Bravo! ¡Vivo! ¡Ídolo! ¡Rico, rico! ¡Amigo! 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 físicamente podría tener o sea como que si uno lo ve no es un gallo que uno diga oye el mazo Fernando P no es bonito bonito no es muy simpático Fernando la picardía yo diría que es la picardía la simpatía la boca el sentido del humor como te hace vivir que tu pareja te haga reír todo el tiempo es atractivo yo para ese Teletón voté por él o sea era parte del jurado éramos cuatro jurados ¿quién está en el jurado? mi memoria no se equivoca estaba la Fernanda Hansen la Pat Maldonado yo y la Francis García Huéodoro no pues yo también estaba yo también pues sí pues éramos las cinco y te acordáis que no querían votar por Fernando y que hicimos un lobby porque encontrábamos que el que merecía el tema era él porque llegó a la final con Pablo Chilin con Chilin o sea terminamos la votación la votación fue arreglada arreglante mira con la Julia hemos arreglado dos votaciones en nuestra vida la de Fernando Godoy y cuál otra no quiero saber y la de Celia Cruz es verdad 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 las chiquillas que no están en el programa por ejemplo entre Pablo Chilin y Fernando Godoy para pololear para salir para no sé Fernando Godoy es un muy buen partner es el punto yo he estado en la Teletón las 27 horas los teléfonos con Fernando Godoy y sabes que las 27 horas pero no muerto la risa al final yo además que es como pololo portable porque yo me lo llevo a la palos lo levanto el brazo lo reto al bolsillo a lo mejor eso le gustaba falon de canada también estaba como con en la Teletón y de repente yo le llegaba y decía vamos amigo y lo pescaron pero no me lo llevaba mentira no pero me lo llevaba pero están tratando de llaver y le dicen que es lindo ya pues es que es lindo pero es que es una buena onda es una buena onda pero que no es rico lo quieren pa amigo o lo quieren pa pololear pero si yo sería la mamá de Fernando Godoy yo te digo que no no pero por ejemplo a mi me tocó grabar con Fernando Godoy y una teleserie que nunca salió ah chico reality bueno y la cosa es que yo era la animadora del programa satélite del reality que el protagonizaba y es súper talentoso también ahí hay una cosa que el si provoca que es admiración en las mujeres que también es un ingrediente muy importante aparte del sentido del humor aparte que es muy entretenido y te sorprende constantemente entonces la sorpresa yo siento que a una mujer la puede hacer enamorarse de manera muy rápida y el arrastre que tienen las chiquillas te morí ni Carol Daz en el fondo yo encuentro que si es importante la primera impresión como que obviamente de repente te acercas a alguien porque lo encuentras guapo pero si yo tengo la oportunidad de conocer perfectamente me puedo enamorar de Fernando Godoy todo el rato que caben en la categoría sobre todo en la parte de feo no vamos a una pausa regresamos de inmediato una pausa y ya volvemos estamos hablando respecto a estos hombres que son los feos tíncubos que si uno los mira críamente y dice no tienen nada nada para llamar la atención pero algo tienen que son tremendamente atractiva para todas las mujeres vimos el caso de Carol Daz de Fernando Godoy y tú nos habías dejado planteado el tema de Pablo Macaya pero Pablo Macaya no lo encuentra un feo tíncubo lo encuentra un guapo si tú lo miras así de una de una no es exactamente el prototipo a la rápida como que no lo estás ahí le recuerdo que cuando hicieron la teleserie Las Vegas ya él fue el único que puso como condición que no se atrevía a aparecer en Zunga ah que se iba a pegar la camisa porque ese fue un gallo normal tiene su concherita no es cierto claro y yo digo que pasa si toca ahí el timbre y te sale Pablo Macaya como que yo no lo puedo imaginar así como que no es un gallo que tenga ese prototipo estratosfero puede ser tu vecino sin ningún problema exacto como no se pues sería Brad Pitt a mí me pasó en un cumpleaños yo lo conté porque él tenemos gente conocida entonces hay gente conocida y yo estaba parada así mira es que esto es muy divertido yo estaba parada con varias amigas conversando y yo era la única que daba la espalda para allá ¿ya? y yo no sabía entonces de repente como que me corre con la y me dije no, córrete, córrete y yo ¿qué? estaba Pablo Macaya estaba Pablo Macaya están todos mirándola y yo estaba así como ay como las pavas como las pavas y yo jurando no no es alto estoy yo jurando que estaba matando con mi espalda y no es un hombre de estatura media es un tipo antes de protagonizar el soltero otra vez Pablo Macaya era el gallo ese es mi punto yo me lo encontraba a las 2 de la mañana en el Liguria siempre ahora ya no nos podremos encontrar gracias José Fernández pero en ese momento yo me lo encontraba por la providencia usted hace matinal ¿qué haces ahora que está saliendo? no, pues eso es mi tiempo hermoso antes de que él protagonizara soltero otra vez mentira esa es mi teoría esa es mi teoría esa es mi teoría tiempo hermoso hace 7 días después de soltero otra vez que él hacía el papel del vecino pero del hombre malo te da y te quita no, pero partió partió yo creo que partió mediáticamente este atractivo no con soltero otra vez con mujeres de lujo cuando era el malo con Fernanda Urijola ya, pero ven que es el malo el malo es el malo ¿por qué? ¿dónde está la clave física de Macaya? yo creo que son sus ojos y son las margaritas que se le hacen esas margaritas como de cabros buenos y los ojos como de cabros buenos Pablo llámame ¿sabe lo que es Eduardo? que es la combinación de ojos y sonrisa de hombre bueno con esa barba y ese descuidado de hombre malo como uno se imagina que hay un hombre malo en el interior un hombre malo yo tengo amigas tengo amigas que me dicen si alguna vez suena el timbre de mi casa y es Macaya así compadre Macaya para dentro ya Macaya pero Pablo Macaya cuidado Macaya dejémoslo tranquilo este también es emparejado que se genera una fuerza polémica entre nuestras amigas twitteras me dicen ¿qué te pasó? ¿te sacaste los lentes cuando hiciste ese rally? estoy con ustedes porque está con nosotros el señor Jorge pero oh que lindo es entero guapo es pintoso es guapo no mirenlo de verdad fíjense en algunas cosas él no es exactamente el prototipo de galán que queda para uno clásico a lo que es guapísimo es un tipo que se ha dejado engordar varias veces no le importa andar como con con ¿sabes que lo que pasa es que también se relajó? la guatita cervecera no le molesta como que se relaja justamente no es un galán cien por ciento no es un tipo que esté preocupado que se mantiene que se mantiene no es que además él comentó en alguna oportunidad que un tipo a los cuarenta y tanto con six pack todo marcado y todo allí no era bonito es como que no quiere envejecer claro pero es que eso es lo que a uno le pasa justamente cuando mira a Jorge Zabaleta uno dice que es rico Jorge Zabaleta y los hombres no entienden pero es que yo no entiendo los hombres no comprenden como que no si es guapo yo no entiendo yo a él lo sacaría él no es un feo tínculo los hombres no entienden tiene unos ojos preciosos que es lo que le gusta de Zabaleta la sonrisa la sonrisa la naricita el pelo entonces no es un feo pues es un pintoso tínculo saquémoslo entonces ya yo le hago caso a la gente y como todo pero que es rico rico vos yo encuentro que salen de una pinta espectacular es una gracia es simpático son hombres que nos gustan hay que partir de esa base todos los que están acá son hombres que nos gustan solamente que buscamos a los que no tienen una belleza como clásica perfecta es que también depende de que porque si tu me ponia al lado a Gonzalo Valenzuela o a Jorge Zabaleta chao Gonzalo Valenzuela todo el rato a Jorge Zabaleta y entre Vicuña y Zabaleta ¿ves? y un hombre eso no lo entiendo y entre Luis Dubó y a él ya Luis Dubó yo me ca... yo encuentro que Luis Dubó un maestro de verdad si Luis Dubó lo que pasa es que es muy talentoso y uno admira otro tipo de cosas que es él o lo mismo de Néstor Cantillana que algunas amigas nos estaban diciendo a través de Twitter es guapo Néstor Cantillana Néstor Cantillana y Panchomelo Panchomelo yo encuentro que es realmente este es como diría yo el ejemplo clásico del hombre pero guapo sí él sí es muy alto tiene la altura hay que decirlo es muy alto pero es flaco sin embargo él claro tiene esa narichita así como así las orejas las orejas grandes pero mira eso tiene orejas grandes es narigón flaco como tallarín de pera larga es flaco y las mujeres matan por Panchomelo ahora cuando Panchomelo apareció todos matan por Panchomelo se acuerdan que apareció en su cupira si no me equivoco con el personaje que acá andaba cazando mariposas nadie nadie decía que Mino que Mino Panchomelo como que llamaba él el lepidóptero el lepidóptero pero era el lepidóptero el que equivocaba a las mariposas el lepidóptero el lepidóptero te digo la verdad que siempre lo he encontrado Mino siempre incluso cuando hacía ese personaje en serio si tu lo analizas ahí claro no es como el típico tipo que tu lo miras y te daría vuelta en la calle y decir oh que Mino no pero los personajes han logrado conquistarlo hemos visto en distintas facetas hay un tema atractivo de personalidad es muy talentoso lo que hace es un excelente actor entonces claro de Panchomelo vamos a pasar a un futbolista que la rompe y que no podríamos decir que sus calugas son maravillosas estamos hablando el Arsenal efectivamente no tiran en la plata lo que lo hace atractivo es no sé ser uno de los jugadores mejor pagados y mejor oye que ha hecho gol eh se basó Alexi saluda Alexi maestro el Arsenal está en su mejor momento pero él está en su mejor momento pero él está en su mejor momento pero él está en su mejor momento está brillando en Europa pero sabés que me pasa a mi con Alexi que le pasa con Alexi que yo no lo encuentro feo yo no encuentro a mi Alexi es que por eso te digo o sea no lo pondría en la lista de los feos que jugó pero mira la cara para mostrar el cuerpo mira la cara de verdad que sí igual mira ahí es guapo guapísimo guapísimo yo creo que la gracia de Alexi es que ya ahí se ve como ultramino y todo pero es como niño entonces esa dualidad es como entretenida porque además cuando él habla es como divertido y todo y después sale a los cristianos ronaldo con las calugas al aire y todo pero no solo eso él también se ha preocupado de su look siempre yo estoy igual él se ha asesorado porque mira marcó su músculo marcó su se viste bien se viste muy bien y se peina muy bien recuerden que cuando llegó al barcelona lo obligaron a sacarse ese moicano que tenía y vino un estilista del barcelona y le dijo usted se tiene que peinar a los caballeros eso es como una clase anatomía o sea es impresionante ver tantos músculos podríamos contar hay músculos que yo no sabía que existían yo tampoco nunca he visto pero estos que están aquí de donde salieron estos músculos yo no sabía que existían mira ya entonces no les explico entonces no les explico ahí está la entranita le iba a explicar le iba a explicar pero otro día ahí veo Eduardo ponte de pie la entraña ya ve que el chocolate yo le iba a explicar pero el producto nacional el producto interno pero es que el producto nacional también es Alexis que se ha hablado por el producto nacional digo a la gente externa el programa no valora lo que tiene recordemos que Alexis Sánchez bueno nosotros tenemos dos productos nacionales esta Pinilla que es Mino 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 y está Alexis que es el tincudo y que fue elegido incluso por el sitio eOnline como uno de los jugadores más atractivos de todo el mundial atractivo yo encuentro que gana mucha plata que es exitoso en lo que hace que tiene no me gusta mucho su cara pero si tiene un porrazo yo de cara sabes que lo encuentro impresionante a mi me han contado si me saca a bailar bailo si me saca a bailar bailo ella no es mi amiga pero era mi amiga como estaba en una discoteca y se encontró con Alexis Sánchez que dijo y me dijo que ella siempre lo ha encontrado guapo en la foto y todo pero que es un poquito bajo ah claro como que a ella lleva todo alto la pasión bueno dicen que en la cama están todo el mismo porte pero vamos a seguir analizando a los feos tincudos señoras y señores pero antes le quiero hacer una gran pregunta a mi amigo Eduardo hay otro que llama la atención bueno estábamos hablando respecto a Alexis Sánchez guapo todavía no logramos ponernos de acuerdo si es tan guapo o no hasta le han inventado guaguas o no si no sabemos que es verdad pero eso quizá lo hace más tincudo no sé ahora el fútbol siempre entrega aporta los feos tincudos como por ejemplo el gran único nuestro Iván Zamorano si también Iván Zamorano Iván Zamorano es alguien que podríamos equiparar durante los años 90 a justamente Alexis Sánchez en hoy día digamos dos mujeres de estos se lo pelearon a Iván Zamorano ahí está efectivamente lo que contaba Alejandra Vallefuerte el aplauso para su ranking de hoy aunque no estamos de acuerdo con la inclusión de esa baleta en ese ranking pero bueno le vamos a la vamos a llevar al oftalmólogo nuevamente la vamos a llevar nuevamente al oftalmólogo pero es que yo en verdad pensé que lo estaba viendo mal ¿Por qué? porque hay una mujer que fue precisamente Miss Universo hace muchos años atrás tiene 67 años y representa con suerte 20 según ella es 100% natural nunca se ha operado mira ahí está la imagen precisamente de cuando ganó y mira cómo está hoy ¡No! nunca se ha operado es una mujer tailandesa que impresiona tiene 67 años y se ve realmente joven tips para no envejecer vamos a la nota y después tenemos dos tremendos invitados en nuestro futuro ¡Dudo! quien no ha soñado con la eterna juventud y es que sin duda es uno de los deseos más codiciados por todos pero de sobremanera por nosotras las mujeres es por eso que desde hace muchos años se busca la posi más secreta que nos ayude con este problema es por eso que aquí en Mañaneros le contaremos algunos tips para que usted no envejezca aunque usted no lo crea todavía hay esperanzas ya que tras la fotografía de la primera ex Miss Universo de Tailandia que hoy tiene 67 años la ilusión de la eterna juventud vuelve a nacer y es que Aspara Hong Sakula quien ganó el certamen de belleza por primera vez a los 18 años parece ser la primera privilegiada por los dioses sin duda nuestra nutrición es algo fundamental para mantenernos jóvenes pero que debemos consumir los alimentos vegetales de colores fuertes como por ejemplo el tomate los frutos rojos como arándanos, frutillas, frambuesas también los mariscos bivalvos aquellos como las almejas, los choritos y las cholgas tienen alto contenido de antioxidantes los pescados y también cosas como la aceituna y la palta los frutos secos también aportan buenos aceites y aportan magnesio y calcio para tener una buena calidad de pelo, de piel y de uñas el paso del tiempo es imparable por lo que cada día nos vamos poniendo un poquito más viejos es por eso que los antioxidantes son fundamentales para este proceso ya que retrasan el envejecimiento corporal con lo que su apariencia se mantendrá joven por más tiempo pero ¿cuáles alimentos debe evitar para lograr este propósito? los alimentos que no nos favorecen son los alimentos que nosotros llamamos pro-oxidantes o sea que producen un daño celular y esas son las frituras industrializadas la comida chatarra como los snacks que vienen en bolsitas todos los alimentos que estén demasiado crocantes o demasiado fritos esos alimentos nos van a causar mucho deterioro de los antioxidantes van a ocupar muchos antioxidantes por lo tanto no van a quedar disponibles para la belleza pero si con la alimentación no logra su objetivo también existen algunos trucos que la pueden ayudar con esto los tratamientos estéticos son una alternativa rápida para mejorar su apariencia pero ¿qué opciones podemos utilizar para esto? para el rostro tenemos desde las limpiezas faciales profundas en donde la paciente se somete a una sesión en donde se va a hacer una dermoabrasión de la piel o por lo menos una exfoliación con algún scrap para siempre buscando eliminar células muertas posterior a esto se puede realizar alguna especie de peeling químico también para ir sacando todo lo que es detritus todo lo que es células muertas y estimular el metabolismo celular o sea la reproducción celular para que la piel luzca más joven más hidratada, más luminosa también existen otras opciones estéticas por si usted no quiere pasar por un quirófano que la pueden ayudar a mantenerse joven otro tipo de tratamientos que se pide mucho para rostro es la mesoterapia o intradermoterapia facial que es la aplicación mediante pequeñas punturas de distintas vitaminas y de distintos principios activos que sirven también para hidratar, revitalizar estimular la formación de colágeno mejorar la flacidez y el tono cutáneo eso es un tratamiento que se pide mucho lo mismo que los peeling químicos ya tratamientos más médicos serían el botox las bioplastías o rellenos ahora si usted quiere un camino aún más rápido otra alternativa que le puede sacar unos añitos de enzimas son los métodos clínicos uno puede hacer cosas como por ejemplo el botox para disminuir las arrugas o la toxina botulínica que en el fondo bloquea los musculitos que mueven los párpados y producen las patas gallo o bloquea los músculos que mueven la frente y eso hace que tengas menos arrugas puede usar productos de relleno como el ácido hialurónico para disminuir las arrugas acá puede hacerte peeling puede hacerte peeling químicos peeling físicos como el láser y eso pero estos no solo le causarán más dolor sino que también su precio es más elevado y no logran detener el paso del tiempo sino que solo le ayudarán a mantener el exterior de su cuerpo más joven durante más tiempo hay cirugías grandes como el lifting la faroplastia la rinoplastia ponerse mentón arreglarse la papada todas esas cosas se puede hacer lo que uno quiera la verdad y eso bueno son más costosas y tienen que muchas veces que entrar a paellón con cirugía y ese tipo de intervención debe tener en cuenta que lo principal es mantener una alimentación sana y hacer deporte pero que también existen métodos alternativos que la pueden ayudar pero que solo intervendrán en lo superficial su estética ya que también son necesarias las formas naturales para lograr alcanzar la eterna juventud y a propósito cuidar nuestro cuerpo morín ancestral el nutriente natural número uno en el mundo recuerde que solo por este mes por la compra de dos frascos de 120 cápsulas farmacia valle de vida te regala un tercero completamente gratis de 60 cápsulas tú ya lo sabes la encuentras en farmacia valle de vida a solo 10 pasitos de la alameda o la puedes pedir también para todo chile el teléfono 2639 1139 le repito 2639 1139 último es 2639 1139 la auténtica morín ancestral la del alfantito no hace activitaciones grande morín muy bien amigo mío señoras y señores el caso de esta mujer la verdad que ha impactado a una irlandesa que tiene 67 años no lo creo y se mantiene como si tuviera 18 cuando fue mis telas de navi eso mi hello yo lo he dicho esta mañana nos acompaña en el programa la gran Vanessa Miguel y el tremendo Adriano Castillo aplausos para ellos para estar no sólo sus latidos sino que era mera por toda una de esas conversaciones los representantes del cenaba los cenaba presente como lo hace Vanessa tú para estar así a los ochenta y tantos yo a mi 75 años te digo tailandesa del orto No nos vengan con mentiras Hasta de mentiras Que la tailandesa comió blueberry Por eso está aquí Esa tailandesa Esa tailandesa es peor que Carola Reyes Está casada con todos Todo eso Adriano, ¿estás de acuerdo con Vanessa? Absolutamente de acuerdo Nunca pensé Que me iban a invitar a un programa Con este tema Porque siento y una primera vez Toda la conversación de este tema a la vuelta de esta pausa comercial Regresamos Una pausa y ya volvemos Atención con las siguientes imágenes Esta mujer que les vamos a presentar Es la culpable de este tema Mira, ella, 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 la misma persona Se llama Apasra Hongasakula ¿Dónde está el secreto? No, 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 no Por eso viene así El Apasra Hongasakula Ahora, ¿cómo a los 67 años se puede mantener así de joven Sin operaciones Sin operaciones Sin operaciones Pero sin ninguna cirugía ¿Qué? Basta de creer en el viejito ¿En serio? ¿Y yo que me lo había creído? Obvio que no. No, si es que es comiendo berenjenitas, ¿qué hay que comer? Claro, claro, haciendo el plazo de miel. No, pero por supuesto que no. ¿Pero esto es genética, demasiado cuidado, o claramente Adriano, acá hay cirugía y que nos está haciendo pasar gato por liebre? Todo aquello es mentira. ¿En serio? Es mentira. ¿Hemos invitado dos descreídos? Se están riendo de nosotros que somos el tercer mundo, dijeron mandémosle esta cosa, la van a creer. Al fin del mundo. Bueno, es cierto que ahora somos generación que va a vivir 150 años, se supone. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos, porque yo siento que ustedes los años le pasan por el lado. No, ni tanto. No se le hablan a ustedes. Eso está confirmado. ¿Cómo lo hace? Me parece bastante tan guapa. Bueno, yo he invertido bastante. No se oye, ¿qué voy a decir? Su plata le ha costado. Aprendí de mi mami y invierto mucho. Mami, ¿cómo lo hace más? Pero qué, crema cara, en tratamiento. En todo, todas las anteriores. No me voy a desclasificar porque no es canje. Me lo he bajado en mi bolsillo. Claro, cuando tenga el polón en cirujano plástico le hago propaganda. Pero obvio, obvio. ¿Ustedes se acuerdan de un capítulo de esa serie que eran dos cirujanos plásticos que la John River se arrepiente de todas las cirugías que se ha hecho? Porque claro, porque los nietos le dicen que le da vergüenza que la vaya a buscar al colegio. Porque está tan estirada a la señora que le dicen abuela no aparezca porque usted es un monstruo. Ojo, esa pobre mujer está así. Bueno, Carola, hay varias que van para allá. Hay varias que vamos para allá. Yo me anoto. No hay problema. Sin ningún conflicto. ¿Y tú, Adriano, tienes algún tip de belleza para que los años pasen por tu lado? ¿El pelo? Sí, sobre todo tip de belleza. En mi caso, tengo varios tips de belleza. Oye, en primer lugar tengo que reclamar por esa sección de tincubos que pusieron feo y colocan a Zabalete. Sí, estamos de acuerdo. Si Zabalete es feo, ¿qué soy yo? Yo no existo. Yo digo lo mismo. Es un abuso. Ahora voy a hablar en cel. Eso, ya. Voy a hablar en cel. A ver. Yo creo que los hombres... Porque soy un abuelito. Sí. Y quiero decir... No, quiero decir que los hombres, cuando llegamos a cierta edad, que yo he catalogado en 55 años, tenemos que chantarnos, tenemos que cuidarnos. ¿Pero por el cacho paraguas? No, 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 no. Tenemos que chantarnos. O sea, si hemos llevado una vida licenciosa, como yo, lamentablemente la llevé, una vida muy carretera, que sí, a los 55 tenés que tranquilizarte, compadre. ¿Qué dejaste, Adriano, a los 55? Drogas, alcohol. ¿Drogas y alcohol? Todo. No, no, no. Y tu mujer, ¿cómo partida? Y a partir de ahí estoy hecho mierda. Oye, espérate, me dejó. Me dejé a hablar mierda. Y aquí empezó la decadencia. Oye, no. A partir de los 55 empecé a andar con minas jóvenes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Antonela! ¡Antonela! ¡Obviamente! ¡Antonela! ¡Oye, una cosa de actitud finalmente más que de cuidarse también, o sea, una combinación de las dos, porque si mismo tiene una actitud de viejo, puede tener 20 años, pero parece ser más viejo de los que no tienes. No, pero es más patético cuando tenís 40 y tenís actitud de 20, entonces es como la señora adolescente. Vale, espérate, espérate. Vale, espérate, espérate. Dame un segundo, que te voy a hacer un consejo ahora para toda la gente que nos está viendo y no es broma. Pero ¿sabían qué? Use crema maquina. No, espérate. Sabían ustedes que mil pesos para ti son mil pesos, pero para un abuelo de la Fundación Las Rosas es su marraqueta y un vaso de leche cada mañana. Así es, este 7, 8 y 9 de noviembre es la colecta nacional de la Fundación Las Rosas. Ayúdalos, no los olvides. Más información en www.colectafundacionlasrosas.cl. Fuerte un aplauso para la Fundación Las Rosas, que hacen una labor realmente maravillosa. No cuesta nada. No cuesta nada. Vanessa. Crema vaginal. No, pero sí es verdad. Ah, yo uso crema vaginal en los párpados. Yo había escuchado crema vaginal en los párpados. Yo había escuchado crema vaginal en los párpados. Porque una vez fui a una peluquería y el peluquero me dijo, te tienes que operar los ojos porque tienes bolsa. Y fui al cirujano plástico y el cirujano plástico me dijo que los ojos nunca quedan bien, que uno siempre queda como Julio Jung, así. ¿Cómo? ¿Cómo Julio Jung? Entonces, sigo. No quedan nunca bien los ojos. Los ojos siempre quedan raros. Sí. No, pobre Julio Jung, se lo hicieron para una película, así, ni siquiera fue voluntario. ¿Se lo hicieron? Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo hicieron para una película. Se lo hicieron con un hombre con más voluntad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me comentó de usar la crema vaginal para los párpados. ¿Y te ha funcionado? Y el borde de los labios. Y así podía seguir chupando yo la bombilla del mate. Y no se te hacen la plástica de arroba. Y no se te hacen la plástica de arroba. Y no se te hacen la plástica de arroba. Yo crema para la hemorroida. Pero yo me he puesto aquí crema vaginal. ¿Qué? ¿Tú le sacas la crema? Por eso, mira, si tú lo giras así, ¿a qué parece eso? Ya, 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 ya. Son las 12 del día, por favor. Le queremos agradecer que hayan estado con nosotros. Hoy son las 12. ¿Qué han pasado? Uy, espérate. Nuestras obras de teatro. Nosotros vinimos acá para que ustedes sepan, señora, que hay una obra sin cartuchismo, sin hipocresía, que se llama Sexo de Dios y TV la puede ver en Teatro Alcalá. ¡Bravo! ¡Nos días todos! Excelente, Adriano. Muchas gracias. ¿Usted está en alguna obra también? Estoy, tengo en cinco, seis obras, Café con Ceri y todo. Me muevo por Chile. ¡Ah! ¡El amigo de Chica, Elena Castillo! Gracias a todos ustedes por la tremenda sintonía. Y recuerden, el próximo 28 y 29 de noviembre, Teletón, Somos Todos. Que tengan una excelente tarde. Siga con Intrusos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos mañana! ¡Bien!